¿Por qué es que tienen como que quitarle la ilusión a uno? Cuando se destapa un tema de poder en República Dominicana un escándalo y siempre todo termina en un chisme o en un lío de faldas. Digo esto porque precisamente por esos caminos es que ha conducido el tema Baninter, el doctor Julio Jacín cuando le revela a Manolo Zuna en Politiqueando RD que es increíble. Usted pensará, bueno, yo me estoy situando en lo que plantea el doctor Julio Jacín. Usted pensará que hay una vendetta detrás, que hay algo oscuro y complejo en el destape, en la ruptura del silencio de Ramoncito, pero no. No es así, señores. Según Julio Jacín, oigan esto, él tiene un negocio, un dealer, dio la dirección y todo, Ramón Valls Figueroa, y hay un tema con Grupo Delta en donde ellos compraban vehículos. Según dice Julio Jacín, hubo un tema con los pagos de esos vehículos, los vehículos que compró ese dealer que es propiedad de Ramoncito. Según dice él, él imagina o supone que a través de un testaferro le comienzan a cobrar. Ramoncito se enoja porque, se enoja porque él dice, bueno, pero si ustedes los chancearon con 80 millones de dólares, ¿qué hacen ustedes importunándome por uno cuánto carro? Pero en esa misma línea, comienzan entonces a afectar a la esposa de Ramoncito, con la cual él había pedido que no se metan. Estoy citando a Julio Jacín. Y cuando eso se da, se rompe la soga por lo más débil, es entonces que Ramoncito va y dice, no, pero espérate, ustedes compraron algo que yo le puse en las manos, en 80 millones, 90 millones, solo dieron 10, y los 80. Y por ahí se va el asunto. O sea, él, de lo que se desprende, de lo que plantea Don Julio Jacín, es básicamente una ira que tiene como precedente un sentimiento de no ser recíproco. Y eso es lo que destapa el tema. Bueno, yo honestamente, si esa es la versión oficial, o la versión presumiblemente oficial, me siento desencantado. No puedo creer que resucitar el más grande escándalo financiero de República Dominicana tenga básicamente como epicentro unos cuantos carros en deuda. Así no. Y menos aún viniendo de quien, en su momento, fue el hombre más poderoso de República Dominicana, Ramón Valls Figueroa, que por cierto, habló del tema aquel del discurso presidencial de Ramón Valls Figueroa, que le granjeó su desgracia. Y dijo que, estando Hipólito ahí después de él, Hipólito le hizo alusión al tema de ese discurso presidencial, cuando te lanzas. Él dice que no, que eso básicamente son sugerencias. Entonces, Hipólito hace un comentario y luego le responde con el tema aquel de tumbadera de gobierno, cerrar el banco, y lo interesante es que Julito dice que él estaba ahí. Interesante. Ahora, yo diré algo. Tener un amigo como Julito Jacín en momentos delicados, como lo que estaba pasando, o sea, con todas las cosas que reveló ahí Julito Jacín en ese programa, en torno a Ramoncito Gáez, y como se dice por ahí, la jode, la jode. Pero bueno, señores, no se pusieron de acuerdo con unos carros que supuestamente debía el dealer a la gente de Delta. Delta Comercial le comienza a cobrar, y Ramoncito entiende que esas no son las formas de tratar a la persona que hizo posible que ese grupo se quedara con Delta Comercial. Porque cuando la familia que tenía Delta antes le debía a Baninter, Baninter toma Delta Comercial y se la pone fácil, se la pone en las manos al grupo Nahri, y más adelante entonces, cuando quiebra Baninter, se quedan con esa marca, pagando solamente 10 millones de dólares, según dice Ramoncito, porque los otros 80 brillan por su ausencia. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial, y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana, e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Yo me llamo Julia Altagracia Pristín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la U.S. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, yo me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me fueron los 50 mil, después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también, Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Un canal, o sea, yo fácilmente tengo un canal y empiezo a subir videos difamatorios de quien sea y le pongo los views, le pongo los likes, le pongo todo falso. Porque no me interesa monetizarlo, sino posicionar la idea de que ese contenido es valioso y se hizo viral. Habría que ver eso. Oye, esa parte de que no le interesa monetizar es importante porque yo he visto que él ha tocado temas, por ejemplo, el tema haitiano, lo toca de una forma que es imposible que YouTube no lo censure. Y si lo censura, entonces, porque a él su financiamiento no viene de YouTube. Exactamente. Por eso digo, hay que analizar el canal, hay que analizar el tráfico real y dónde fue creado. porque él te va a dar cuenta primero si es algo genial, evidentemente, pero creado por un agente en un sector lo hizo aquí. Ahora, si hay manos detrás que ya tenían esto planificado, posicionar ese tipo de contenido y se querían proteger, fácilmente va a parecer que esta cuenta fue creada en Indonesia utilizando VPN. ¿Tú me entiendes? Todo eso tú puedes identificarlo a través de algunos parámetros tecnológicos que son simples y eso se puede hacer a través del DICAM. Coño, ¿tú crees que ya no han disparado las alarmas del gobierno como para que esa investigación ya está hecha? Porque dice cosas muy graves del gobierno. Sí, pero por eso que yo te digo que cuando venga es el propio gobierno que está financiando eso. No, pero que si eso ya está, yo te digo a ti y a Anel y lo están llamando, por ejemplo, yo te voy a poner un caso de Anel. Sí, pero a Anel y lo llamaron no de parte del gobierno sino de parte de una familia. Sí, pero es a donde voy. Que se vio afectado. Yo a Anel y Santos yo le mandaría al gobierno. ¿Y qué familia es esa? ¿Le dijeron a él? Él sabe. Sí, pero no lo vais a ir por aquí porque todo es para colmo. Pero que yo a Anel y Santos yo le mando al gobierno. ¿Y la familia que yo pienso? Espérate, yo, no, la que estábamos mencionando, ahí tiene que sonar estas tres. ya, te voy a decir nombres. No, dime tres, dime tres, porque ahí tiene que sonar esas tres. Mira un título aquí, te voy a decir fácil aquí, mira un título aquí. Sí, Maracayo. Sí, pero nosotros, tú aguantas una demanda. No, pero una cojón una demanda, yo lo que estoy preguntando. Con cuatro mil seguidores, aguantas tú una demanda. Pero yo me estoy preguntando, pero es preguntándose y no estoy afirmando. Sí, oye el título de un video de esto aquí, dice que los Bichini mataron a Trujillo y a Juan Bosch. Del diablo. Tú puedes saber dónde va el asunto. Oye, que mataron a Juan Bosch. Y a Trujillo, dice que los Bichini. Mierda, pero mira. Bueno, aquí pone esto. Lo de Trujillo, ok, pero Juan Bosch. Sí. Sí, eso es lo de los Trujillos. Los Trujillos, los Trujillos habían razones para matarlo de todo el milagro. la familia poderosa que destruirá a los Bichini. Haciendo alusión también a los Bichini. O sea, ya yo sé que por ahí, fue a los Bichini o a los Corripios. Entonces, el tema es, el tema es, el tema es que esto es fácil de descubrir y de mentir. Entonces, si llega el momento en que ya la familia, porque está perjudicada, contacta, que niños entienden que voy a hacer, porque ese contacto, no es de que es puro amenazarlo, es buscando, o sea, respuestas, coño, me están haciendo daño, yo sospecho que por aquí déjame contactar directamente. Mira, ¿qué es lo que está haciendo fulano? Y el Dica, no, no soy yo, desmiéndelo públicamente, ellos siguen lo cubrando. Yo a Neudy, ¿qué es lo que digo? Si investigo en el Dica, ¿qué es lo que es Neudy? Y se lo voy a decir ahorita en privado, ve tú al Dica, ponte adelante, debería ir poniendo. mírame, este canal, este canal de YouTube, está haciendo esto, ¿verdad? Y se me está pegando a mí, y yo sé, y tengo fe, y pueden revisar lo mío, que yo no tengo nada que ver con eso. Ahora, ¿para qué? Para que se involucre el gobierno, en vez de una investigación, porque ahí a Neudy se va a dar cuenta de dos cosas. Primero, si el gobierno, a través del Dica, está investigando o no, porque si no está investigando, entonces a Neudy que inicie, que lo ponga en marcha, y que denuncie a esa familia, usted en vez de venir a llamarme, usted vio poner una demanda en el Dica, que investigue, no venía a amenazarme a mí. Una. Dos. Si ya la investigación está en curso, dos o tres meses, y el gobierno no ha accionado, al punto tal, que las familias se han visto en la necesidad de accionar ellos, y tomar la justicia en su mano, proceder ellos particularmente, el gobierno, sabiendo que están investigando, y sabiendo que no es a Neudy, lo están dejando, que corra peligro. ¿Tú me entiendes? Entonces, aquí yo veo una, aquí, eso, ahora no tiene que proceder, porque esto es delicado. Yo empecé chichando ahorita, pero esto es delicado. Porque estamos hablando que tú estás tocando fibras íntimas de una familia, no por el tema que represente de la fortuna, sino que tú estás acusando personalmente a una familia que tiene doliente. Independientemente de que yo sea rico, multimillonario y tal, tú estás acusando a mi familia de asesinato, de cosas que no tuvieron por ahí. No, es que no tiene ningún tipo, que no tiene ningún tipo de sentido, porque tú que matas a Juan Bosch en el año 2001, o sea, murió en el 2001. Si me dijeron que lo mataron en el 65. Lo mataron en el 65, ok, pero en el 2001, ya, Juan Bosch con... Un crimen a mi familia. Fuera de aquí. Pero no solamente un crimen, porque si fue que mató a un bisutero, pero a Juan Bosch, mi hermano, o sea, un crimen contra la sociedad. Entonces, a Neodín tiene que tomar cartas en el asunto, apersonarse al discar, por eso es donde el capitán lo veo, y que si esa investigación no se ha inicializado desde el Estado, que empiece con él ahora. ¿Me entiendes? Porque él está en riesgo, porque si lo están apuntando a él, sabiendo él que no es él, sabiendo ustedes que no es él, sabiendo nosotros que no es él, coño, ¿verdad? Porque hay un grupo atrás, y se evidencia que este tipo de contenido, yo te voy a decir, voy a hacer un análisis a profundidad de ese canal, y lo que el gobierno no quiera tirar, lo voy a tirar yo públicamente. Vamos a darle partido a esto, ¿sí? Porque eso se... Ahí a primer... A vuelo de pájaro, como se dice, ese canal no está buscando monetizarse. Ese canal está buscando hacer daño. Claro. A gente en específico. Entonces hay un dinero detrás de eso que no viene de YouTube, sino que no está aportando a alguien que le quiera hacer daño a esa gente. Y está usando de chivo expiatorio aquí en Alpendejo. Bueno, señores... ¿Que coja la línea gráfica, coño, del DITIN Diario? Lo de Manola, lo de Manola no es fácil, no una mano de bingo, lo de Manola. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar, todo eso. Gracias. 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 Gracias.